A ganar, a ganar jefe. Creo que yo no tengo trades. No tengo amigos. Así que ganamos mi nice ahí ya. Vale, así que ganamos mi maco. A ver, el diario sepa jugar pistolas. Yo creo que se acabará el mundo, eh. Todos sonrisas hasta que saquen pistola mega espada. No, todos sonrisas hasta que... no sé dónde está la Diana. Hasta que saquen maco. Ah, mi bala. Por eso nadie juega ahí. Hay muchas estadísticas, pero luego lo pruebas y no... Ah. Es verdad que la Diana tiene las mejores signatures del juego. Por favor, las mejores estadísticas. Tiene 8 de defensa y 8 de velocidad, 8 de daño y 8 de todo. Porque te aguanta lo que no está escrito. Y te pega... vamos. Como si fuese un ceros. Venga, hasta luego. O sea, vale. Por qué todo luego. Por qué todo jugáis así con martillo. No os aburrís. Por eso digo. Me aburro. Juegando siempre igual. ¿Has visto que eso coge de atrás? Sí. Dime que si Jala tío Este era mi idea de juego Me está gustando y sabía Ya no Que me mate con eso Me parece la cosa más falsa de este modo Uy No muero, no muero Tengo estadísticas Dime que si papu A Diana Ah, toma por salud O sea, es distrayendo Y Luna ya era A ver, aquí está guapa pero El problema es Isaía A mí no me gusta, es que Pasa una mujer Pasa una mujer Y con barba No sé, me resulta extraño Música 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 Música